Había gente que mandaba fotos porque se ven los dinosaurios que no pasan por el parque central Fablito Moreno está a cargo de la organización Exacto, y era impresionante ver esos dinosaurios que ya los empezaron a eliminar desde abajo Algunos ya están terminados ¿Cuál es Mur, chicos? Esto no, ¿cómo es? Ah, ese que está atrás, cuando se enoja El de rojo Cuando se enoja El de rojo Mi vida, o es pariente O está ahí, o es muy cercano Te va a enojar Miriam, ya sabes No, pero si yo la adoro Miriam Les cuento que Tecnópolis va a tener ocho parques temáticos En esos ocho parques temáticos van a haber 20 estaciones Donde son muestras todas separadas con diferentes temáticas Está el área paleontológica Es difícil la palabra Paleontológica El área de Da Vinci Mirá cómo son los dinosaurios Interesante porque es toda la parte del origen de muchos de los inventos La parte de robótica La parte educativa La tierra de los dinos Que es esto que estamos viendo justamente en pantalla Y que es una de las grandes atracciones De... De... De esta muestra La parte de realidad virtual Pampa azul Matemática Física Química Cuerpo humano La parte de cuerpo humano está muy buena también chicos Es impresionante La verdad que ya la muestra va tomando forma Y el día 20 de este mes Va a abrir sus puertas para que todos visitemos esta mega muestra de ciencia, arte y tecnología Va a ser increíble Se va a extender hasta el 7 de octubre Ya hay más de 1500 colegios inscritos Con lo cual va a ser que más de 10.000 chicos por día van a visitar esta muestra De los que ya están anotados Todavía quedan a anotarse más Más toda la gente que va en forma independiente, digamos, fuera de los coles La verdad... Yo, por ejemplo Va a ser increíble Vos también Obvio Vamos juntos Vamos juntos Sí, vamos juntos Vamos a mirar los dinos